hola recicladores bienvenidos a tu canal favorito donde aprenderás a hacer cosas geniales con llantas hoy te enseñaré a hacer estos lindos muñecos de nieve hecho de llantas quédate en este vídeo que te explicaré todos los pasos que debes seguir así que comenzamos para realizar estos muñecos de nieve vamos a utilizar una llanta de ring 15 o ring 16 esta llanta vamos a dividir en dos partes iguales y vamos a cortarlo también vamos a utilizar otra llanta más pequeña esta llanta es de ring 13 o ring 14 de la misma manera vamos a dividir nuestra llanta en dos partes iguales y vamos a cortarlo para realizar el corte a nuestra llanta vamos a utilizar una sierra caladora esta sierra será de utilidad para poder cortar esta parte de la llanta ya que aquí trae una malla de alambres así que vamos a cortar una vez que hemos realizado el corte por acá de esta parte vamos a cortar ahora toda esta parte central central vamos a quitar esta parte central de la llanta que es más dura utilizando un cúter vamos a proceder a cortar toda esta parte central la forma del arro y 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 ya tenemos dividida nuestra llanta en dos partes iguales entonces vamos a voltear esta llanta en dos partes y y ya tenemos volteada nuestra llanta esta es la llanta más pequeña también vamos a voltear la llanta más grande de esta manera va a quedar nuestra llanta ahora vamos a proceder a costurar en la llanta más grande utilizando alambres bueno mis amigos recicladores ahora vamos a costurar nuestra maceta o nuestro muñeco de nieve esta parte de la llanta para poder costurar vamos a utilizar unos alambres inoxidables si es mucho mejor estos alambres vamos a doblar así en forma de un arco estos alambres vamos a ir introduciendo a la llanta en cada parte para poder introducir estos alambres vamos a utilizar un taladro y 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 ya tenemos costurada nuestro muñeco de nieve que esta va a ser la parte del cuerpo podemos colocar también una base una lámina de goma no para que esto pueda servir como base a la parte del cuerpo ya que esto también puede servir como una maceta la parte del cuerpo va quedando así la llanta más pequeña que hemos cortado va a ser la parte de la cabeza esta parte no lo costuramos solo lo vamos a ir introduciendo a la cabeza de acuerdo a la medida del cuerpo aquí podemos fijar con unos tornillos para que pueda quedar firme la cabeza de nuestro muñeco de nieve vamos a cortar la parte lateral de la llanta toda esta parte vamos a utilizar para la bufanda de nuestro muñeco de nieve y 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 Para los brazos de nuestro muñeco vamos a utilizar este aro que sale de la parte central de una llanta. Vamos a cortar este aro a una dimensión de unos 25 centímetros, esos serán los brazos. Utilizando una amoladora vamos a proceder a cortar. Para simular los dedos de los brazos vamos a utilizar de la parte lateral de una llanta, vamos a cortar unos pedazos más o menos de unos 5 centímetros para esto poder colocarlos en los brazos de nuestro muñeco. Utilizando clavos vamos a clavar la parte de los dedos. ¡Suscríbete al canal! Para la parte del sombrero de nuestro muñeco vamos a utilizar que teníamos por ahí un pedazo de madera que tiene forma circular. También vamos a utilizar un pedazo de llanta que lo hemos cortado así y esto va a formar el sombrero. De esta manera va a quedar el sombrero de nuestro muñeco. Para la nariz de nuestro muñeco vamos a utilizar un pedazo de madera que lo hemos formado de esta manera que más o menos termina en punta. Así lo hemos lijado para que pueda quedar así. De aquí le hacemos un corte y nos va a quedar unos pedazos de esta manera. Y esto va a ir fijado a la nariz o esto será la nariz de nuestros muñecos. Ya tenemos armado nuestro muñeco de nieve. Aquí con sus brazos fijados hemos hecho una perforación y también ya tenemos colocada la nariz que está clavado desde adentro a la madera. Y el sombrerito que va quedando ahí. Ahora vamos a pintarlo de color blanco. Pero falta el otro pintar. Así que vamos a... ¿Por qué esto tiene dos cabezas? Ahora vamos a pintar las bufandas primero de color blanco y luego el color de nuestra preferencia. Y después vamos a pintarlo. ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós!